Centrados y enfocados en que todos los jueves les envíe luz con testimonios increíbles, cosas impresionantes, novedades increíbles. Este sábado, 13 de noviembre, perdón, 16, hoy es 13, 16 de noviembre voy a hacer un workshop de 10 a 1, que va a estar súper increíble porque se va a llamar Solution. ¿Qué significa Solution? Sol viene en inglés alma. Y Tion lo tomé como action. Sol in action, o sea, el alma en acción. Cuando nosotros podemos entender a nuestro verdadero ser, conectarnos con nuestro verdadero ser y dejar la energía de las emociones, del ego, de todo lo que representa, ¿no es cierto?, las emociones y las frecuencias bajas, elevar la energía, conectarnos con nuestra inteligencia del corazón, podemos conectarnos con nuestra alma y accionar desde el alma. ¿Y qué hacer? Al ego correrlo. Mandarlo a retirarse, a jubilarse. Es muy molesto a veces nuestro ego. ¿Qué es nuestro ego? Nuestro ego son las estructuras, los software, los programas con los que nacimos, que nos fueron estructurando nuestra educación, nuestros padres, nuestras ideas, nuestros colaboradores, nuestro trabajo, nuestro estudio y nuestro medio ambiente. Nos fue condicionando a determinadas acciones, cuestiones, ideas, pensamientos y creencias. Nosotros estamos acá para reestructurar este ego, hacerlo solamente que sirva para una cosa, resolver lo que tiene que resolver, actuar por lo que tiene que actuar y no crear problemas para resolver más problemas. Entonces, yo después voy a pasar en mi Facebook, en mi Twitter, en el de Coaching Hub Light, la plataforma de la nueva era del coaching, donde están saliendo ahora ustedes y donde pueden bajar la aplicación, vernos después, aparte de mi Instagram y aparte de mi Facebook, me pueden ver ahí. La idea entonces es conectarnos con nuestro ser, conectarnos con nuestro corazón, con la inteligencia del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas que están conectadas al cerebro. Esas neuronas son las que reciben el primer impacto de la energía, el primer impacto de la realidad, de la fuera. ¿Y cómo lo interpretamos? Es como nuestra mente y nuestro ego nos interpreta. Tenemos un espacio interno entre el hecho que creamos, que condicionamos, que atraemos, el hecho externo, y nuestra visión sobre los hechos. Esa visión nos da una interpretación. Cómo nosotros interpretemos nuestros hechos es cómo vivimos la vida, cómo la cambiamos, transformamos y hacemos. Lo que yo planteo es que la interpretación sea tan neutra que podamos entenderlos del verdadero ser, que podamos entendernos más allá del ego, que podamos conectarnos de corazón a corazón, de almas a almas, y correr las fronteras, los países, las nacionalidades, los idiomas, correrlo todo eso, y que quede el verdadero ser, que quede el corazón de nosotros mismos. Esa es la propuesta de Soul Fusion, que significa, en realidad, la idea de solución. Es una solución no solamente para hoy y aquí, es una solución real, la verdadera solución. ¿Y en qué se basa? Se basa en la meditación. Porque si no limpiamos la mente, todo el mundo limpia el closet, ahora está re de moda, te limpio el closet. No.